Buenos días, señor presidente, buenos días a todas y a todos. La Cumbre de América del Norte, en la que participaron el presidente Andrés Manuel López Obrador y sus homólogos de Estados Unidos Joe Biden y de Canadá Justin Trudeau, fue un éxito. Se acordó sumar esfuerzos para salir de la crisis sanitaria y económica. También se defendieron los derechos de los migrantes y se avanzó en la propuesta para atender el desarrollo de las regiones que expulsan a su gente. Mientras se propone la cooperación entre países, también se defiende de manera inteligente la soberanía nacional y los intereses de los mexicanos. Sin embargo, en medios de comunicación y en redes sociales, periodistas, columnistas y opositores propagaban la falsa idea de que la reforma eléctrica iba a provocar un choque con Estados Unidos y Canadá. Nada más alejado de la realidad, el diálogo tripartita demostró que hay una excelente relación entre los gobernantes de México, Canadá y Estados Unidos. Hubo un diálogo respetuoso y los planteamientos de nuestro presidente fueron bien recibidos por sus pares. Aunque hubo personajes que se enojaron mucho, como Jorge Castañeda, que hasta cuestionó a Joe Biden por avalar la política populista de López Obrador y no criticarlo por la reforma eléctrica, utilizan lo de siempre, las técnicas para descalificar y golpear al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Y de la Cumbre de Washington destacó el cálido recibimiento y las muestras de afecto de nuestros paisanos migrantes mexicanos que lo recibieron festivamente en la capital de Estados Unidos, algo nunca antes visto con ningún otro mandatario. Ahora sí, pasamos a nuestra sección de hoy. The Washington Post difunde artículo para señalar que mientras la COP26 busca la salida del carbón, México se resiste, algo completamente falso. Los medios de comunicación han buscado todo tipo de pretextos o situaciones para desprestigiar a México en la cumbre contra el cambio climático, que si México no firmaría el acuerdo contra la deforestación, que si no iba a cumplir con su cuota de energías limpias o que México defendió el uso del carbón, lo cual es totalmente falso, puesto que son China, Alemania y Estados Unidos los que defendieron el uso del carbón. El 11 de noviembre de 2021 The Washington Post publicó un artículo titulado La COP26 busca la salida del carbón, México se resiste a dejar un combustible que mata. Según el texto, pareciera que México definirá el futuro del cambio climático del planeta y que promueve la industria carbonífera que mata a personas y daña ecosistemas, desde que se extrae el carbón hasta convertirlo en energía para alumbrar nuestras casas, ya que son la principal fuente de los gases de efecto invernadero que contribuyen al calentamiento global, según el Washington Post. El artículo se propone demostrar en voz de dos climatólogos que el gobierno actual quiere seguir usando este tipo de energía y que eso contribuirá al cambio climático. Todo eso es falso y alarmista. Primero que nada, hay que aclarar que México contribuye con apenas el 1.8 por ciento de las emisiones de carbono en el mundo, muy por atrás de China, que tiene el 26 por ciento, Estados Unidos con el 13 por ciento, Europa con el 9 por ciento, India con el 7 por ciento y Rusia con el 4 por ciento. En comparación con México, que sólo produce 9 por ciento de su electricidad con carbón, China depende del 66.1 por ciento del carbón, India del 73 por ciento, Alemania del 31.8 por ciento y Estados Unidos del 24.5 por ciento. Aquí está la gráfica donde podemos ver estas cifras. La Comisión Federal de Electricidad aclaró que sólo cuenta con tres plantas de carbón para producir electricidad y que en 2020 contribuyeron con el 10 por ciento de la electricidad del país. Pero la empresa informó que no construirá nuevas plantas carboeléctricas. Si comparamos a México con otros países, ya se puede entender la mala fe de este ataque al gobierno. Además, China construirá 92 nuevas plantas de carbón, la India 30, Indonesia 24 y Japón 10. Se dice que la CFE produce electricidad con energías sucias, pero aquí les recordamos que la Comisión Federal de Electricidad produce el 55 por ciento de la energía renovable y limpia del país y los privados el 45 por ciento. El Plan de Negocios de la Comisión Federal de Electricidad establece la modernización de 14 hidroeléctricas, así como nuevos proyectos de generación a base de gas natural, viento, sol y otras energías renovables. Además, se va a construir una de las plantas de generación solar más grande del mundo y la más importante de Latinoamérica, en Puerto Peñasco, Sonora. Producirá mil megawatts y beneficiará a cuatro millones de personas. Para ello, se dedicarán nueve mil millones de pesos. La siguiente, por favor. Falso que gas bienestar en Iztapalapa sea más caro que los privados. Como se consignó el miércoles pasado en esta sección, no hay una semana en la que los medios de comunicación no difundan noticias falsas sobre la reforma eléctrica, pero tampoco pasa una semana en que no falseen información sobre gas bienestar. Esta vez, periódicos como El Universal y El Heraldo difundieron en sus páginas que gas bienestar en Iztapalapa registra precios más altos que las empresas privadas. Según El Universal, en la semana del 14 al 20 de noviembre en Iztapalapa, gas bienestar estaba dando el kilogramo de gas LP a un precio de 20 pesos con 50 centavos y 25 pesos, cuando el kilogramo en la zona era de 24 pesos con 75 centavos por kilo. Sin embargo, esa información es falsa. La Comisión Reguladora de Energía publica cada semana la tabla de precios máximos aplicables de gas LP a consumidores finales por región y medio de venta. Y en la aplicación de gas bienestar aparecen los precios actualizados de cada zona y nunca pasan del precio máximo. Esto, por supuesto, fue aprovechado por la oposición que, sin verificar, enviaron mensajes a través de redes sociales reproduciendo mentiras y alertando sobre los supuestos precios del gas bienestar. Es el caso de Emilio Álvarez y Casa, Mario de Constanzo y la legisladora Lorena Piñón. A los usuarios de este servicio les invitamos a que revisen los precios en la página del gobierno de México para que conozcan los precios máximos del gas y no se dejen engañar. Falso que el secretario de Salud, Jorge Alcocer, haya presentado su renuncia al cargo. Como parte de la guerra sucia en contra del gobierno de México y la infodemia que prevalece, difundieron una versión no confirmada que daba por hecho la renuncia del doctor Jorge Alcocer Varela como secretario de Salud federal. Todo resultó una pifia que involucra a un director de un periódico local, a una cadena de radio nacional, a periódicos nacionales, a periodistas, columnistas y usuarios de redes sociales. En la conferencia matutina de ayer el presidente Andrés Manuel López Obrador expresó sobre el secretario de Salud. Es un hombre sabio, recto, honesto, sensible, humano. No creo yo que haya habido un secretario de Salud así, quizás antes, pero que yo recuerde no, despejando las dudas sobre su renuncia. La siguiente, por favor. Esta es la última. Loret de Mola acusa a Sedena de contratar a Empresas Fantasma en la construcción del aeropuerto Felipe Ángeles, lo cual es falso. En el portal Latinos, Carlos Loret de Mola presentó un reportaje sobre el cual, tras revisar 966 contratos de proveedores en las obras del aeropuerto internacional, Felipe Ángeles supuestamente encontró empresas Fantasma en la construcción, cuya edificación corresponde a la Secretaría de la Defensa Nacional. Esta información es falsa, pero hubo medios como el Universal y otros que sin verificar difundieron la denuncia de Loret, que se diseminó en redes de radio y sitios digitales. Al respecto, la Sedena aclaró que las adquisiciones de bienes y contratación de servicios se llevan a cabo con estricto apego a las leyes, reglamentos y demás disposiciones aplicables. Cabe mencionar que el sitio latino se fundó el 5 de diciembre de 2019, al quinto día de iniciado este gobierno, y desde ese momento se ha dedicado a desprestigiar al gobierno y atacar directamente al presidente López Obrador. Sedena señala que a las empresas que contrata están autorizadas en la lista nacional de proveedores, cuenta con registro, los ingenieros militares han cumplido con los requisitos establecidos por la ley. El agrupamiento de ingenieros Felipe Ángeles ha recibido mil 881 solicitudes de registro como proveedores, ha otorgado el registro a mil 438 y le ha negado el registro a 443 por diversos motivos. El reportaje de Latinus es tramposo, pues asegura que se encontraron empresas fantasma y otras acusadas de desvío de recursos. Dice Sedena, no hay tales empresas fantasma. Entre las contratadas, el agrupamiento de ingenieros materializa sus contrataciones con estricto apego a la normatividad vigente, realizando la consulta en las plataformas del SAT, la Comisión de Competencia Económica y la Secretaría de la Función Pública. Cabe mencionar que mientras no exista una sanción, inhabilitación o mandamiento de una autoridad judicial o resolución administrativa, no se puede negar la participación de las empresas en los procedimientos de adquisición, lo cual viola la ley. Desde 2019 el sitio de Noticias Latinos ha publicado 125 notas relacionadas con la construcción del aeropuerto, de las cuales al menos el 71 por ciento contiene información dolosa, falsa y negativa contra esta obra, señala un análisis de Sedena. También ha publicado seis videos para desacreditar el proyecto del aeropuerto. En uno de ellos titulado Nueva Normalidad, el periodista Carlos Loret de Mola dice lo siguiente. Ya empiezan a pedir moches por las obras y lo están pidiendo los encargados, los verdes, refiriéndose al personal militar sin haber nunca presentado las pruebas que fundamenten sus graves acusaciones, que en realidad son mentiras deliberadas. Hasta aquí nuestra sección, presidente. Muchas gracias.